Hola de nuevo a las clases de Concentrales, soy Valentina Ruiz y hoy vamos a hablar de la forma imperativa del verbo. La forma imperativa del verbo. Así que aprendan. Estoy brindando. Vamos a comenzar. Bueno, vean, este tema es tan, tan, tan fácil que acabo de usar dos verbos en la forma imperativa hace dos segundos. Así que presten atención a la definición y la manera en que se usa para que sepan de qué le estoy hablando. Así que, first thing first, what, what is an imperative form? What is that? The imperative form is the verb that we use to give orders, commands, requests or instructions. La forma verbal que utilizamos para dar órdenes, comandos, sugerencias o instrucciones. Eso quiere decir que cuando lo utilizamos esperamos que el receptor o la persona a la que le estamos hablando realice una determinada acción. Como por ejemplo, presten atención, pay attention. Pero les estoy pidiendo a ustedes de que me presten atención y ustedes no tienen opción de decir sí o no, sino que sí o sí tienen que hacerlo por la manera en que lo digo. A la diferencia de que si yo les digo, ay, por favor, me pueden parar bolas a la clase o algo así. Ustedes pueden decir, no, no, te quiero parar bolas. O sí, bueno, profe, yo la escucho. Pero si les digo, pay attention, ustedes sí o sí. Si notan ese equilibrio de la manera en que lo decimos con la acción que esperamos de la otra persona, bueno, de eso se trata el imperativo. And now, how can we use it? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo digo algo de manera imperativa en inglés? Bueno, como les dije, es súper, súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es agarrar el verbo de su forma normal, de su forma base y usarlo en un tono en que suene como si estuviera dando una orden o que implique dar una orden o una instrucción. Como por ejemplo, para decirle a alguien que pare. En inglés diríamos stop, no stopping nor stop it. No, solamente stop, solito. Y otro ejemplo podría ser cuando estamos viendo un partido de fútbol, ya sea por televisión o en vida real, necesitamos que un jugador corra, se mueva para que meta un gol o algo, le decimos run, run, muévete, corre. No running, no ran, run, así, solito. Y si necesitan utilizar la forma negativa para decir no hagas esto, no hagas lo otro, solo debes agregar la negación don't o do not, solamente eso. Utilicemos el verbo anterior, run, pero en otro contexto para que vea más o menos cómo se usa. Imagínense que están en una piscina de Estados Unidos, por ejemplo en los parques de Disney, y hay muchos letreros que dicen don't run, don't run, don't run. ¿Por qué? ¿Por qué están? Porque ellos saben que puede ser muy peligroso, que puede provocarse un accidente, y darle esa orden a los visitantes va a evitar que sucedan. Entonces, esa es una manera de decir órdenes en los carteles. Entonces, si ven más o menos cómo está relacionado. Otro pequeño ejemplo es cuando un bebé está llorando y para consolarlo su mamá le dice don't cry, don't cry, no llores. Ahora, agreguémosle dos cositas más. The first one is, always is very important being polite with people. Es muy importante ser amable con las personas. So, you should add the word please after or before the order that you are giving. ¿Ok? Deben utilizar por favor antes o después de la frase que utilicen para ser amables. Así que, por ejemplo, tenemos please stop, por favor, para, o don't cry, please, no llores, por favor. La segunda cosita que deberían saber es que los verbos en forma imperativa no siempre van solitos. Algunas veces van acompañados del sujeto o algún otro complemento para darle más sentido a la orden que están dando. Por ejemplo, call your mother, llama a tu madre o a tu mamá, close the door, cierra la puerta, be happy, sé feliz, keep trying, sigue intentando o put your hands up, sube tus manos. Yo sé que ustedes han escuchado o han visto alguna vez la expresión let's, que yo ya la utilizaba en anteriores videos y en este, que espero que lo hayan notado. Yo sé también que ustedes quizá han escuchado la expresión let's go. Vamos. Vamos. El uso de esta palabra es similar a lo que les expliqué en el video de Adverse of Frequency sobre la terminación le, que equivale a la terminación mente en español. Solamente que en este caso la palabra let's va primero y equivale a la terminación amos, hemos en español. Como let's go, vamos. Y ahora no solamente le estás dando una indicación a una persona para que solo esa persona o solo esas personas la hagan, sino que tú también estás incluido. O sea, van todos. No solo ellos, sino tú también. Vamos a ver unos ejemplos. Yo sé que lo van a coger muy fácil. Primero es, let's eat. Comamos. Let's play. Juguemos. Let's sleep. Durmamos. Let's study. Estudiemos. Let's read. Leamos. Y como siempre les digo, let's start. Empecemos. And finally, we have a very important use for the imperative. The instructions. Finalmente, tenemos un uso muy importante del imperativo. Las instrucciones. We all know what they are. We can see it in the shampoo, in a game, or even in recipes. Todos sabemos qué son, de dónde encontrarlas, por ejemplo, en el shampoo, en un juego o en las recetas. Y todos ellos utilizan la forma imperativa para mostrarte cómo funciona su producto o cómo realizar esa receta. Siempre, siempre utilizan el imperativo. Así que, a continuación, vamos a ver un pequeño video sobre alguien que les va a dar una instrucción. Ustedes traten de seguirla y mirar bien la manera en que esa persona se expresa para que vean más o menos cómo funciona el imperativo en las instrucciones. A step to finish Hoopa's birthday apple pie. Ah, let's see now. Step one, cut the apples. OK. Step two, add two cups of sugar. Step three, add three teaspoons of cinnamon. Step four, cover it all with dough, then put it into the oven. Oh no, Moo can't read the recipe anymore. Oh no, oh no, oh no. No worries, Moo. I'm sure together we can help you remember the steps. Now let's see. Step one, cut the apples. Carefully. Step two, do you remember how many cups of sugar we need? Right, it's two cups of sugar. There we go. Step three, and how many teaspoons of cinnamon do we need? You got it. Three teaspoons of cinnamon. That looks delicious. Step four, cover it all with dough and put it into the oven. Oh, watch out, Moo. That oven is hot. Better put on some gloves. Oh, something smells yummy. Wow, look at that pie. Hoopa sure is gonna love that. Woohoo. Genial. Ahora que ya vieron cómo son las instrucciones y que aparte ya conocen la función del imperativo y las diferentes maneras en que podemos utilizarlo, let's do a review. Hagamos un repaso. Tenemos la forma imperativa con el verbo en su forma base. Por ejemplo, como les dije al principio, stop. Eso es lo primero. Lo segundo, en negación, negativo. Done, stop. Luego está el imperativo junto con sujeto o algún complemento que le dé sentido al mandato que estamos dando. Por ejemplo, stop crying. Deja de llorar. Y luego tenemos algo muy importante que es siendo amable. Please stop crying. Por favor, deja de llorar. La otra es utilizando la palabra let's. Let's stop. Paremos. Por último, están las instrucciones que acabaron de ver en el video. Y si quieren lo vuelven. A ver. Perfecto. Y ahora para terminar, como siempre, tienen una pequeña actividad para que practiquen lo que aprendieron. Pero esta vez les traigo dos opciones. La primera es que realicen un instructivo de algo en inglés. Ya sea, por ejemplo, cómo atender la cama, cómo hacer un arroz, cómo jugar X juego. Pero debe tener al menos cinco pasos. Al menos cinco pasos. La otra opción es dar tres ejemplos de cada una de las formas que vimos. Pero no pueden utilizar ninguno de los ejemplos que yo utilicé. Tienen que ser creativos. Y, pues, no. No tienen que hacer el instructivo. O sea, el instructivo hace parte, pero no de esta segunda opción. Y ya. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Como siempre, que hayan entendido. Y si no entendieron, por favor, no se queden como con la duda. Busquen otros videos. Hay muchos videos donde hay maneras diferentes de explicar. Donde quizá entiendan mejor. Pero no se queden con la duda y sin entender los temas. Y ya. Nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo video. Y que estén muy bien. Bye.